Y bueno, le vamos a poner el nombre de la sección Vamos a cambiarlo ahora Pero no olvidarnos más Fumando Uno con el Jesus Y el canal de YouTube La cara Si suscribe Gracias la casa Estaba en el directo pasado, no sé cómo salió el tema del carpe diem Que el chaval me dice carpe diem Y no sé, me muestra que lo tenia tatuado Claro, sí, de eso Carpe diem Carpe diem Entendé que el chaval no tenia tatuado Y yo me quedé mirándolo Y no sé cómo me dice Si lo conocía Y yo me quedé mirándolo Y yo le muestro O sea, me levanto la remera Y yo tengo un tatuaje así Como que fue alto flat Sí, fue alto flat Carpe diem De frente mal No, no me la mostré a mí Bueno, pero déjame, déjame, te pienso Madre Porque después yo tengo que encargarme de no verla Porque también una vez me la mostró un chaval Así Lo escribió Me cachero No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ya, yo no la puedo ver Lo voy a ver recién al final ¿Uno en cada uno o...? No, entre los tres cráneos en una Sí De la 24 Te lo hubo de preguntar a la 24 No, pero bueno No, 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 no Qué hermoso, no Perfecto Nunca me dejó el punto de la Nosotros empezamos a hacer esta esquilada Y motiva la cultura Empezamos a hacer torneos de no sé, esquiladas No esquiladas El día de mañana ganaron mucho plata con la música Yo, nada, si, bueno, ya Yo en barberías Yo en un estudio Una linda guacha Ah, yo en un edificio Un edificio Una bácila, bácila El día de mañana Un edificio Una tinta El culo, una guacha Una negra Toda culona Así ¿Ya fue? ¿Ya fue? ¿Ya fue? ¿Ya fue? ¿Qué? ¿Ya fue? ¿Vo la alguna? ¿En serio? ¿En serio? ¿Espólito ¿En serio que basta? La manta ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? El matin El matin El matin El matin ¿Qué? El nariz No me lo matan Soy acá afuera como un infeliz Abajo de las lluvias Pero no que salí Nos tocamos juntos hace mucho tiempo Entonces No se vota de eso, sino que Caleb olvidó a los pibes Jajaja Caleb olvidó a los pibes Caleb olvidó a los pibes de Córdoba Me trajo el trofeo de Red Bull 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 Me trajo el trofeo de la plaza Me trajo el trofeo de la plaza Me tomé el 67 y me dejó ahí Me tomé el 64 y fui ahí El trofeo de Red Bull El trofeo de la Red Bull La música es muy importante en la vida de la gente Si la música en la vida va a salir bien ¿Qué onda? Hola amigo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Quién anda? Subire a mi ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Quién es ella? ¿Quién anda? ¿Quién anda? ¿Quién anda? ¿Quién? Voy a ganar un Grammy primero ¿Un Grammy antes que el Gaber? ¿Cuál te conforma más? ¿Yo? ¿Un Oscar? Un Oscar quiero, no Porque va a ser diferente ¿No? ¿Qué pasó hace poco con lo de la Loli? ¿Un shoutout para la Loli? Me había olvidado ahí No, qué sé yo No, qué sé yo Yo, no Yo poco puedo argumentar acá Pero porque el chaval no sabe de fútbol Yo le puedo decir así sin mente Vos no sabés de fútbol ¿Un comentarista deportivo del...? Yo no puedo decir una persona que sabe de fútbol en el n***** ¿Montra la gente del...? Mira... ¿De esto hay que...? ¿De esto? ¿De esto? ¿De esto? ¿De esto? ¿De esto terminan así? ¿De esto? ¿De esto? ¿Cuál es la más fútbol? Oh, no, güey ¿De esto? ¿De esto? ¿De esto? Tiene que estar bonito ¿De esto? ¿De esto? Mira, mira eso Esos son los que estamos vendiendo Mea... ¿Esta es la Baking Crunch? ¿La Baking Crunch? ¿La Baking Crunch? ¿P***? ¿P***? ¿A dónde? ¿A dónde vas a llegar con el gusto? No, no a dónde vas a llegar Sino a dónde que te gustaría llegar ¿O sea? ¿Dónde soñas vos? Oh... No limit... ¡Claro! No limitación Yo sé que lo mismo en los videos Ah, sí... Al... Al día a día Yo sé que lo mismo en los videos ¿Eh? Al día al día Yo sé que lo mismo en los videos Tonto... Tonto... Ahí tienen los artículos Los artículos Los artículos ahí Un bobito claro, ¿eh? Ajá Vamos a hacer publicidad No me pagan nada Pero bueno... No me pagan ni vos No me pagan ni vos Ahí está la piola que te patrocine ¿Cuál empresa te gustaría que te patrocine? ¿Qué te gusta? 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 Yo estaba para ti tomurón Pero nada que ver No digo... Yo... Yo empecé sin nada Bueno... Que se pueda así igual Que se pueda así igual Que no era hasta mi Ni peso encima Cuando empecé Y me compré el... Y bueno... Me compré el teclado Y el mouse Guacho, vos eras una de las personas Que me motivaba A que me anime Porque yo empecé a ir ahí Níster A donde fue la clandida Y me había ido a una historia Que subía y era así Puleado Le está metiendo el chaval Claro Le está metiendo, boludo Hace Twitch Hace música, boludo ¿Qué? ¿Me empeeraste, boludo? Me agarte pa' el barra Dejo algo Ey, me... ¿Estamos charlando con D-Subscribe? No hay preguntita Que le hizo el chaval Ahí le quería escribir, eh Tengo que leerla ya, primero Me entiendes, miré esa bolita Bueno, querés leerla vos a las preguntas A ver Que le cales mi mano es igual Yo ya te lo encontré Tranquilo, ¿no? ¿Será que pasó con el chaval? Nada, boludo Se hace gir, boludo Porque yo me acuerdo Cuando el chaval Yo lo conocí Justamente por el Lucy Sí Y... La mejor, te juro Pero así Ponele como no a vosotros Entendés, el chaval desde Buenos Aires Yo desde mi casa Sí, sí Viviendo Pum, pum, pam Y el chaval hizo el... Y se olvidó de todo, amigo Y, o sea, no es por... Me chupo un huevo el mérito, ¿entendés? Porque yo he hablado con él Incluso cuando lo ha estado pegado Y le podría haber dicho No, no, hacérmelo No, no Yo si me lo gano, me lo gano por mí Pero, chaval Siempre me llamó la atención Pero como que es muy funable, ¿entendés? Pero como que lo que yo siempre dije Es que es arte No es como que... ¿A quién querés ponerle corre de perro? No Te juro, es que es así, hermano No No, no, no sé lo que se va a querer decir igual Él dice lo de corre de perro O sea, sin saberlo Pero como fue mi idea siempre De los videos que yo te dije que había grabado un video hace... O sea, quiero estar en un video No, recordame, recordame Quiero estar sentado Y con mis dos chabones Así con correas De todo arriba De una mina con él Y que dos enanos me traigan un meso porro de rabo de 15 centímetros Sí, no, no, no Con eso cortamos y nos vamos Con eso se retiene de 15 centímetros Claro, ¿entendés con eso? Fui a jugar fútbol con mi papá Así, viste Y... Y se despejó así como una jugada Y él la agarró para sacarla así de boleada Y justo se cogieron dos así y estaba yo A la mano ¡Pum! En la pera así De bolea así Sí, de bolea así Vale, pero sí, de bolea así Vale, pero sí Vale, pero sí Yo no tiro Ahí tiro Sí Adelantas Bueno, hacemos una producción, Andy Para ver qué onda Para mostrar En vida Ahí Grabar Puedo tirar una rima Puedo hacerlo en el compás Hay que cerrar los ojos Hay que poder pensar Organizar Tirar la rima Que voy a acumular Cierro la cabeza Me sale con la destreza Pero no me importa nada Yo caso siempre en mi Presa destreza contenta Te despasa te veo Como si fuera una coca con menta Que va a explotar Puedo hacerlo en Argentina.com.ar Porque estaba como juntos Hace mucho tiempo Y se los conocemos Sí, lo dije mal Lo dije mal Lo dije mal Buenas plantas por el santo El chaval es un culiazo O sea, escuchen esto O sea, el chaval venía siempre con su salín Cortar el pelo Y me decía, no Que pongo el pan Que torre a siempre Empezar una futura Que eso Que no sé mucho Y yo le deseo que me aconseje Bueno, no hay re Soy nazi Y el chaval Después subo el video Y veo las plantas Y el chaval Hay unas plantas más grandes Que las mías Yo estaba como furia El chaval venía a pedir consejo A mi tienen los Tardines ahí Yo de esas cosas Soy reobservados Y el fondo es un relleno de todo La placa La placa La placa La placa Gente, hay que hacer un capié Y que nos dieron Nosotros fuimos a tocar Ahí en el En el albó Y para el 18 El 18 de septiembre Y nos dieron una placa Y la que pusimos ahí Amigo ¿De dónde salió tu nombre? ¿De dónde salió el Dirty One? El Dirty One Estaba pensando Bueno, algo que me identifique Que no sea un nombre así nada más Bueno, Dirty Así, diferente Sucio Pero no me voy a poner direct Pero yo soy el sucio Número uno Es serio Así, pero Bien así Real en todo Bien en una Así vos estés conmigo viviendo todos Y yo te voy a dar cuenta Cómo soy En lo que vos representás Es el número uno Sí, directamente en todo ¿De una? Hasta cuando me baño Hasta literalmente La vieja, amigo La vieja No No, ¿sabés que es muy gracioso? No, pues no Pues bueno Y yo te mando un beso Bueno, yo te conté Igual No, yo te conté Llego a Brasil Y bueno, me encontré Ahí con una guachita Y estábamos en pleno Acto sexual En la playa Y yo recién llegaba Y no, no Aparte que tomó un champán Y... Y no, no sabía mucho el idioma Y yo estaba, viste En esa Parlando Tanteando No, estaba Ya lo tenía Ya lo tenía Estaba en el pleno acto sexual Y la mina me dice Poja 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 Y yo pensé que estaba haciendo mal No sé, culiao ¿Quién le decía? Poja Poja No entendí la mierda Bueno, después Al otro día le dije Un amigo Ahí argentino Que estaba Lucas Le mando un beso también Que estaba en Australia Y le dije Leche 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 Le pongo Todo La veían La verdadera rockstar Si Hay una Del piti que se tira De un edificio De una piscina Está bien Es la playera Imaginate las caras En el estado que viene Está Entenderlo No, de Charly Así Charly Igual me hizo El cabro culo Yo el otro día también vi una foto De cómo estaba Amigo, está para vos Si, está para atrás Está para atrás Se tiró a hermano y un novio No pisó a una pileta Así El video del chavo Y cayó a piola Si, cayó a piola Y cago Eso está vivo Exactamente Porque cayó a piola Pero está vivo mal Y el chavo no le puede Que me diga Vení Hacemos un tema Y con Dylan Con Dylan Con Dylan Con Dylan No, no lo bajo Así que En eso ya No compra No compra con giles Acá Claro, Kenny Panda Oh, no Germán Cortemos La hoja No hace falta Cambio la hoja No, no, no Oh Gracias A ver Abrojé Este tiene mentiras A ver ¡Ahí me pasa! El soto En el barco 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 Más amor En el barco No me resulta Yo te llamaba, tengo a ti mi hueves en todo, se hacen del maver A mi me gusta porque sabe que tu piel en el llueve Tengo los problemas pero tengo más leve En mi cabeza está estallada que no te hagas el negue Negue tranquilo que no te hagas el leve Tengo problemas de enqueve pa' teve, tengo en nieve No me la tome los hueves Que me tira, culo Estaba borrando en casa, hace como un hueco ni boludo ¡Claro! ¡Dirti One! ¡Tapiola! Y yo decía, es el Dirti One Ya claro, ya tenes lo en todo ¡Claro! ¡Tapiola! Lowkey, más grudo que no quiso re-installer Y dijo, bueno, canto un tema Y canto un tema Después canto, qué sé yo, estaba cantando un tema De Tiago, así arriba del tema Que estaba re loco Primero que nada quiero decir, gracias Así ya empiezo ¿Por qué gracias? ¿Gracias por la invitación o...? No, no, gracias porque... Bueno, ahí le cuento a la gente que... Con Chisus nos conocimos en una clanda ahí de Tecno Y la vi a la... Y la vi a la... Y la vi a la... La vi a la... La vi a la rasta, roja, negra... Y ahí nomás se me paró... Salma Jada Estudio Salma Jada Estudio Salma Jada Estudio Hay... ¿Querés decirle Instagram? Salma Jada Estudio Salma Jada Estudio Salma Jada Estudio Remer de la GCC ¿Qué? Y... Y... ¿Escópenme un todo que se añade? ¿Esta? 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 ¿Esta me encanta guacho? ¿Me lo terminamos? Mira guacho Ay que voy a... No me interagés este... Porque a tu... ¿Cómo ves el under cordobés? O sea... ¿Cómo ves la movida que hay en Córdoba del trap? Del trap... O sea... ¿Cómo? 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 ¿Cómo ves la movida del trap? Del underground cordobés Sí, del underground cordobés Cordo de una mierda ¿Te puedo decir algo? Ese es el famoso River... El famoso River Plate... No te olvides que esa tarde... ¿Te puedo decir algo? Te mandamos a la... Yo otra vez hablaba con una amiga de Taller Mira es que una amiga de River... Y yo le decía... No, vosotros... Joder... La otra vez... Estabamos en un partido contra Independiente... Yo jugaba con el PML... Y yo los Independientes los co-muteo todo... Y así se culia... Como los co-muteo Independiente... O sea... Equipo porteño y todo... Pero bueno... Pasa que yo lo vivo como River... ¿Entendés? Yo jugo deportivamente... Yo... Mi principio es... Puramente porteño... ¿Entendés? Y yo veo los equipos... Y los conozco por bueno... ¿Pero vos... ¿Vos sos de Buenos Aires? No... ¿Por qué soy un charrío del culiano entonces? Digo toda esa... ¿Entendés? De ese lado... Entonces yo... Ustedes... Ni los registro... Pero yo sé... ¿Cómo no va a registrar? ¿Cómo no va a registrar? ¿Quién 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 no va a registrar nunca más? No lo registro... Dice... Pasa que... Degrano no es un equipo... Degrano... El que te manda la ve... El equipo que te manda la ve... Y bueno... Entonces si lo registra... Pero es un equipo que no... Futurísticamente no está en los... Lano... ¿Entendés? Como... Nosotros le dimos vida... Para mí... O sea... Nosotros con el descenso... ¿Cómo le duele? Con el descenso... Mora dentro del Monumental... Esperando a salir... Porque lo rompieron... El bondi... El piedrazo... Quemado el estadio... Quemado... Te puedo asegurar... De que sí... Tengo obviamente... Una bronca... Un rencor... Obviamente... Es... Genuino... Pero... No digas que no lo registra... Porque si no tiene bronca... No lo tenés bien registrado... Ah... Bueno... Ustedes... 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 No se merecen... Estar... Repegiendo... La palabra... Con Tadre... Yo no vengo a decir eso... ¿Entendes? Yo me entiendo... Pero yo entiendo... Porque yo soy... Racing de Córdoba... Entendes? Bueno... Entonces listo... Se acaba la conversación... Esto... Este fue todo... Este fue todo... ¿El Racing de Córdoba? ¿Qué pasa? ¿Quieres que la busque y no le mienta... No quiere amor... Solo quiere fiesta... ¿Vos de River? No, me muero Me morí Soy de River con B larga El chaval era un misionero No, no, no No, no No se va a terminar con tu lucha Son luchas de River Y después el de Bueno, sí Dale Brian Funema ¿A dónde querés llegar vos con la música? ¿A dónde te gustaría llegar? ¿Te serviría con quedarte solamente viviendo de la música? ¿O te gustaría ser famoso? Porque tranquilamente Capaz que no sos conocido Pero te alcanzan para vivir de la música ¿O ya querés ir a ser famoso? ¿Entendés? Quedé toda la torta entera Y son límites Es como que plasero Es una banda porque O sea, vos eso lo pensaste O sea, ¿a qué punto querés llegar vos? ¿Qué estás buscando? Porque si no, al fin y al cabo Caminás perdido Vos querés algo Pero si no tenés nada en el espacio Caminás en círculos Capaz que ves progresos Pero que no van a pasar más a través de eso A menos que Claro A que se pasan Obviamente Porque la guía Da muchas vueltas Y para mí Todo lo bueno Termina en su lugar De frente mal Olvidate La constancia La constancia y dedicación Es una banda Y es el tema De no perder la constancia La constancia De mandarle más La dijo O sea, no digas el nombre Si no, ¿por qué tenés? No sé ¿Por qué causa? No, porque el olio Te no hará un tema Y... Se pico, bocha Y... Si... Claro, no sé qué te da por la pregunta Se pico tanto Que es el cielo Me acuerdo que el chico Lo que quería hacer Era tu boli Después me perdí en la pista ¿Cómo estaba? Vosotros es un churroso Vosotros es bien Vosotros es para adentro Para adentro Ahí va Vente, siempre dándole el toque ¿Vos sabés que los primeros temas De BCS Eran covers Del tema de 22? Sí Escucho Escuchas también El chavo dice ¿Son de FMC ustedes? Y dice que no Sí Sí Y el chaván dice Para y si vengo Fue, entró a ver Hice unos translog Y venía como con 6 mozos más Así A ver, tiene que monos Cada vez si alguno lo conocía Así Claro, agarre Y dicen Bueno, sí, pasen, pasen Dice yo Acá tengo un par de coleg El chaván De la tenencia Yo tengo un coleg Pero dice que no salga en el video Nada que ver La mejor onda O sea Y ola es el chaván De después que plalo eso Lo corté, guacho Lo cortó Estamos en la nueva sección De entrevista, gente Si los momentos malos No te darías cuenta Cuándo son los momentos buenos Entendés Porque si vos venís pasando Malos ratos Malos ratos Malos ratos Uno viene un buen rato No te das cuenta De decir, uh, mirá lo que es un buen rato No vale la pena O sea, te das cuenta O sea, te das cuenta Y si siempre vinieras de buen rato Buen rato Buen rato No te darías cuenta Lo que es pasar un mal rato No te darías cuenta De lo afortunado Que sos de estar Pasando un buen momento ahora No sé si le doy a explicar Pero es como que Sí, 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 te entiendo Encima llegamos Y estaba Hablamos tipo Silencio o muerte No podés ni oír un grito En la casa Malo Brian Funema Brian Funema Ah, sí Ah, claro ¿Tú ya sabes? 0,800 cachis Cachis tatuadas Cachito tatuado Por si me quiere boca en mi Ay, que me hizo los tatuajes Ya tú sabes También me habías contado El tema de que te alguien Regaló una guitarra ¿Puede ser? Ah, claro Sí, el tema de la guitarra Mirá, de la música Claro, eh Yo quería tocar la guitarra Yo quería nunca ¿De qué me dijeron? Pero ¿Cómo fue? Te regalaron una guitarra Y vos como que dijiste Nada, soy malísimo La guitarra Pero bueno Me voy Pero me pinta la música Me voy para este lado Sí, y bueno Y voy buscando otra cosa Tengo que saber Así, claro Decir No, te he hecho mal Si, si, si malo es esto Pero no perder la esperanza Algo podía ser bien Claro, vale Vamos Vamos a tirar un par de free ¿Querés ir a un par de free? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Este momento es Buenos Aires El irte igual El irte igual Haciendo quilombo Este año No, haciendo quilombo No Recata, güey Si yo lo decía Reservado o no Yendo a la universidad Si reservado Estamos en el drugstore Fumando y viene Y viene el naranjita Y dice Eh, eh, eh O sea Así viene un chaval Y hace Tupi, tupi Y la decida Le ven Estamos sentados Tomando la birra Y veo que O sea Y pasa naranjita Y se sienta ahí En una silla Y no sé Se pone en el drugstore En la mesa de atrás Gacha me dice Ey, te llama Y me doy vuelta Así el chaval me llama Y no sé Así Con la mirada Emponga O sea, así literal Gacha me dice Lo mató O sea, así Lo mató Lo mató Lo mató Lo mató Lo mató Lo mató Bueno, hermano Vos, hermano Vos, vas a estar dentro de los cinco Vale Lo mató Digo, nada Sí No sé No, no, no 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 Sí, voy a grabar Después dos y ahí No he grabado eso Y estaba en el capo Medio Voy a grabar No, eso no Y para A ese A ese De ir toda Nada No, no A ese El estudio de noche Y sí, boludo Aparte Como en la casa El Isma Puedo Igamos a grabar Una chota Claro Igamos a grabar Y volvimos Sin un tema Boludo Y volvieron Sin maquetas Sin nada Nada Claro Y volvieron No, me toco La mano Es gay Sí, hermano La verdad Que sí Sí, hermano Estamos re matadas En la neurona En el 5 Mira ¿Qué vegrano para vos? ¿Vegrano para vos? ¿Vegrano para vos? Ah, doble Espérate por la de vos ¿Qué vegrano para vos? ¿Qué vegrano para vos? Eh, vegrano Es el único amor Incondicional Que siempre Ahora Es el único amor Incondicional Que aunque te falle Aunque te haga doler Siempre lo vas a ir queriendo Lo traigo Ayer también Un chabón Dice Uh Se me escucha La Loli Está presente Está presente La Loli Y si el viento Sobra A tu favor Lo que sientas No la estarás Bailando en mi corazón Y es solo una vida De amor Para ser tú No siempre Ya no quiero tu olor Oh, oh, oh Quiere que la busque Y no le mienta No quiere amor Solo quiere fiesta Cómpate alcohol Para que lo sienta Tierra de los zapatos No hace ni sienta